Morena 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 De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación Conquistaremos la democracia con invencible organización Es el partido del pueblo unido para cambiar La vida pública lograremos regenerar El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás De todo México la esperanza del cambio en paz Morena Movimiento de regeneración nacional, pacífico hasta el final Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal Para ganarles con el Morena cada batalla electoral Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación Pavel Jarero, candidato a diputado federal por el Distrito 1 Por la coalición Juntos Haremos Historia